Un saludo, buenos días. Una comisión de cinco personas se hará cargo de la SGAE y un gestor ajeno a la sociedad asumirá la dirección. Abrirán una investigación interna para que Portugal intentara hoy buscar financiación con una subasta de hasta mil millones de euros en bonos a tres meses. Lo hará después de que ayer el secretario general de la ONU visita hoy España para inaugurar en Cuart de Poblet, en Valencia, una nueva base de apoyo logístico para Naciones Unidas. Este centro permite... Cerca de 200 emigrantes han muerto ahogados frente a las costas de Sudán al incendiarse la barcaza en la que intentaban llegar a Arabia Saudí. Y hoy ACNUR alerta sobre la situación que se está viviendo en el... Todo listo en Pamplona para el chupinazo que este mediodía marcará el inicio de los San Fermines. En la calle... Una comisión rectora investigará lo ocurrido en la SGAE tras las detenciones el viernes de varios de sus directivos, entre ellos su presidente Teddy Bautista, que de momento seguirá al frente de la sociedad, pero sin capacidad ejecutiva. Portugal podría necesitar un segundo rescate financiero, según la agencia de calificación Moody's, que ayer rebajaba cuatro escalones la deuda portuguesa hasta dejarlo al nivel de bono basura. Con ese informe en contra, Lisboa acude hoy a una subasta de deuda en la que tiene previsto colocar entre 750 y 1.000 millones de euros en bonos a tres meses. La tercera emisión de deuda del Fondo de Reestructuración Bancaria ha vuelto a demostrar las dificultades de España para acceder a la financiación de los mercados. En esta ocasión, el FROP... Cuatro comunidades autónomas podrán seguir beneficiándose de los fondos europeos por lo menos hasta 2020. Son Galicia, Castilla, La Mancha... Hoy está prevista la primera rueda de prensa de Christine Lagarde, que ya está al frente del Fondo Monetario Internacional. Con una agenda repleta de problemas, la exministra francesa tendrá el compromiso de seguir los más altos estándares de conducta ética. La camarera de Hotel de Nueva York acusó a Dominique Stroscan, el anterior director del FMI de intento de violación, ha presentado una demanda por indifamación contra... PP y Par firmarán hoy en Madrid su pacto para el gobierno de Aragón. Lo harán los líderes de ambos partidos. El movimiento 15M de Palma presentará una denuncia contra la policía por el desalojo de ayer en la Plaza de España, en una asamblea celebrada por... El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, está en Valencia para inaugurar la nueva base de apoyo de Naciones Unidas, construida en la localidad de Cuart de Poblet. En el acto participará también el príncipe de Asturias y las ministras de Exteriores y Defensa. Cerca de 200 inmigrantes africanos han muerto ahogados frente a las costas de Sudán. En la ciudad de Hama, en norte de Siria, al menos 22 civiles han muerto por disparos de las fuerzas de seguridad. Otras 80 personas habrían resultado heridas. La organización continúa el encierro de 22 activistas en la Embajada Española en Atenas. Reclaman al gobierno español que intervenga ante las autoridades griegas para que permita a su barco viajar a Gaza con ayuda humanitaria para los palestinos. Aquí en España, en Huelva, los bomberos ya han extinguido el incendio que afectó a un almacén de maderas y a una fábrica de celulosa. Y en Navarra ya está controlado el incendio que afecta a una zona arbolada. Los bomberos siguen trabajando ahora para extinguirlo cuanto antes. Gracias, Ana Belén. Todo listo en Pamplona para comenzar los San Fermines 2011. La fiesta se nota ya a estas horas en el ambiente, a pesar de que hasta mediodía no empieza de forma oficial. Una hora antes, a partir de las 10, comenzará la programación especial de Radio Televisión Española. Un explorador estadounidense descubrió Machu Picchu el 24 de julio de hace 100 años. Los actos para celebrar este centenario se adelantan a mañana porque fue un 7 de julio cuando nombraron a esta montaña una de las 7 maravillas del mundo. Nos vamos un momento, volvemos enseguida con más noticias. Hasta ahora.